Queridos estudiantes, docentes y directivas de la Escuela Superior de Administración Pública ESAD, los invito muy especialmente a que nos acompañen el próximo 19 de abril a partir de las 10.30 de la mañana en el Auditorio Camilo Torres en la socialización de la plataforma Swing Juriscol. En este espacio, el Ministerio de Justicia y del Derecho dará a conocer a la comunidad académica la herramienta de divulgación normativa Swing Juriscol que les ofrece contenidos jurídicos de actualidad jurisprudencial de forma gratuita. Con esta sesión buscamos que la comunidad conozca de forma fácil y sencilla las normas que lo rigen y así fortalecer la cultura de la legalidad, de seguridad jurídica y la racionalización normativa mediante el uso de diferentes herramientas virtuales que contribuyen al logro de la justicia digital. Nos vemos en la ESAD.